Terror en el aire Advertencia Este video puede ser muy perturbador Las imágenes mostradas podrían afectar a gente sensible Las imágenes quedaron registradas de los angustiantes minutos que vivieron los pasajeros de un avión que terminó aterrizando de emergencia Esto tras atravesar una tormenta durante su recorrido Algunos pasajeros pidieron ayuda a Dios pero otros en cambio estaban seguros que iban a morir En un video que publicó un pasajero señala los gritos de las personas que se encontraron en el avión que había partido de Santiago a Chile Lo que muestran es una gran turbulencia Se escucha decir a una mujer Dios mío Mientras que el pasajero que filma el suceso respira de forma agitada Por favor Dios santo, qué bárbaro Expresa De lejos siguen otras voces Según informan Pasajeros del vuelo de LATAM Airlines de Santiago de Chile a Asunción fueron quienes vivieron los momentos de pánico al atravesar la tormenta y las turbulencias provocadas por el clima El vuelo primero fue desviado a Foz de Iguazú y luego aterrizó en Asunción Según los pasajeros entraron en pánico cuando el piloto les advirtió que se prepararan para un aterrizaje forzoso Tras esto comenzaron los ataques de pánico Toda la gente comenzó a gritar Incluso había gente que necesitaba asistencia médica por oxígeno Según el comunicado el vuelo LA-1325 atravesó condiciones meteorológicas severas durante su trayecto de vuelo Y según informó la aerolínea tanto los pasajeros como la tripulación se encuentran en buenas condiciones LATAM Airlines Paraguay lamentó los inconvenientes pero dijo al final que todo estaba bien Ahora bien una mujer tuvo tanto miedo porque la turbulencia era tal que el cinturón se le desabrochó y se lo pudo poner de nuevo con la ayuda de otro pasajero y que en cierto momento se despidió de su hija quien la acompañaba diciéndole que la amaba la adoraba y que siempre iban a estar juntas Ahora bien si los videos grabados por los pasajeros son impactantes donde se le escucha llorando, gritando y rezando pero las imágenes del avión después de aterrizar también son fuertes Según se puede observar el avión llegó a Paraguay sin un motor el parabrisa roto y la parte frontal destruida Y es que el avión que partió de Santiago de Chile fue desviado por la tormenta Brasil y luego al retomar el vuelo desde Brasil hacia allá a su destino final sufrió graves daños y se declaró en estado de emergencia Ahora dime ¿Tú qué piensas?